Música 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 Miren cómo nos hablan del paraíso Cuando nos separan como cancillos Eres ya el combate que vive en Europa Que el cante emocionado hace un balón Miren cómo nos hablan del paraíso Miren cómo nos hablan del paraíso Miren cómo nos hablan del paraíso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!